Hola, soy Sergio Rodríguez, profesor de Historia en Grace College. Como yo imagino, como me gustaría, como sueño esa convivencia, creo que hay un concepto clave que es el respeto. Bueno, a partir de eso vamos a construir una convivencia a nivel escolar entre nuestros estudiantes y a nivel profesional entre nuestros colegas, nuestras autoridades, nuestros jefes directos, ya sea departamento, ciclos, etc. El respeto es fundamental también en la convivencia de los chicos y en la convivencia con nuestros apoderados. Creo que es esencial que dicha palabra sea trabajada a diario, es una actitud, es un valor el respeto. Ese respeto nos va a hacer que nuestras convivencias, a todo nivel, sean fructíferas, sean sanas. Así lo sueño en Grace. Mi nombre es Bastián, de Tercero Medio B, y este año anhelaría y sueño que la convivencia entre los compañeros sea respetuosa y que sobre todo se escuche las opiniones de los demás, se respeten y se tomen en cuenta. Soy apoderada en Grace, de Ricardo Martínez y Juan. Bueno, como sueño la convivencia en Grace, de verdad que llena de armonía, de paz, basada en los estatutos de Dios. Y bueno, creo que es lo que cada uno de los padres esperamos. Y hasta ahorita pienso que hacen un excelente trabajo aquí en Grace. Me llamo Matilde y salgo del segundo A. Quiero respetar a mis compañeros cuando le toco a su turno. Quiero respetar a los compañeros cuando estaban haciendo las presentaciones. Hola, soy Catalina Vega, del octavo B. Hola, soy Agustina, del octavo B. Yo creo que la convivencia en Grace está bastante bien, excepto como que en las salas, que sería como más individual. Por ejemplo, los compañeros y cómo nosotros hablamos entre nosotros o nos tratamos, está como mal. Yo creo que deberíamos de tenernos más respeto y hablarnos mejor. En sí, todos tenernos respeto en el curso y en el colegio en general, pedir las cosas de buena manera y intentar hacer un esfuerzo de hacer un mejor curso o mejor colegio. Hola, soy Ignacio Sánchez, profesor de Cultura Cristiana y de Filosofía acá en el colegio. La verdad es que, ¿cómo sueño la convivencia escolar en Grace? Una convivencia donde, a pesar de las diferencias, podamos escucharnos, donde podamos hablar sin temor, a ser quizás reprimidos o a tener algún conflicto. Yo creo firmemente que Dios nos ha hecho con diferencias, que Dios nos ha entregado una personalidad única y que eso también es parte de nuestra esencia y que la convivencia escolar debería también respetar, debería promover eso, esa diversidad, en que algunos piensan en una cosa, algunos piensan en otra cosa, pero que en medio de esas diferencias podemos estar juntos, podemos convivir, podemos ser felices, podemos crecer y aprender de otros. Mi nombre es Alessandra Garolera, de Cuarto Medio B, y mi opinión sobre la convivencia y lo que anhelo es que todos puedan tener una mejor comunicación. ¿Qué voy con esto? De que la gente se atreva a hablar y que también esté dispuesto a escuchar, de que sea un lugar bonito, agradable y cómodo de estar. Hola, soy Jesús del Primero Medio B, convivencia increíble para que sea de una mejor manera, tiene que existir mucho respeto, tanto como profesores y como estudiantes, y conocer mejor a las personas para hacernos cuenta cómo podemos tratarlas. Hola, mi nombre es Mari, yo soy la secretaria de rectoría. La convivencia es bien sencilla, creo que prácticamente o en la práctica sería saludar, tener siempre una sonrisa, una sonrisa siempre va a aplacar de repente los ánimos, dar un abrazo y poder tener la capacidad de entender que no todos somos iguales, que las diferencias nos ayudan a enriquecernos y que hay que aceptar que Dios nos hizo semejantes a Él, pero acá todos somos distintos entre nosotros. Franco Chiquiti, yo soy apoderado de Francesca, del Quinto B. Yo lo que espero de la convivencia del GRACE es de que podamos lograr estar un poco más en paz y ser un poco más tolerantes en realidad, y que entendamos cada uno en qué lugar está y qué es lo que tiene que aportar para que la convivencia pueda seguir avanzando y que no nos quedemos a veces en pequeñeces, que eso genera una bola gigante y después terminamos en algo muy complicado, de algo muy chico, por no haberlo sabido parar en su momento o no haberlo sabido manejar en su momento de la manera que debe hacerse. Soy Almendra Muscat, de séptimo D, y yo sueño con una convivencia mucho más sana dentro de GRACE, dentro de todo con un compañerismo mucho más grande del que ya tenemos y con una empatía la cual sobresalga entre todos. Hola, soy Miss Marianela, profesora de lenguaje de quinto y sexto básico, y yo sueño con un GRACE, que se mantenga la convivencia en tanto de la alegría, el respeto, la amabilidad y que avancemos a pasos agigantados hacia el respeto y la integración de nuevas ideas y nuevos pensamientos. Hola, me llamo Trinidad y a mí me gusta compartir con los compañeros y jugar con ellos. Hola, mi nombre es Susan Mondaka, soy apoderada del colegio, de primero y tercero básico, y como sueño la convivencia escolar es en un ambiente de respeto, de empatía y de cariño también. Mucho afecto. Hola, soy Gonzalo León y yo sueño la convivencia escolar como que seamos unidos y nos apoyemos más como compañeros. Hola, soy Miss Pilar Bochieri, trabajo en Kinderá, la sueño con mucho amor, con mucho respeto, con mucha empatía, siendo GRACE nuestra gran familia, que todos son del bienestar común, de querernos mucho y de siempre estar juntos. Hola a todos, soy Arturo Rodríguez, del sexto B, y yo creo que una mejor convivencia escolar puede estar formada de que todos nos tratemos con respeto, podamos ser amigos y la pasemos bien entre todos, que no hayan malas palabras ni nada. Yo soy Leonor y soy de primero básico A. y me gustaría jugar con mis amigos y cantar con ellos. Hola, mi nombre es Patricia Justiniano, apoderada de GRACE, y yo sueño la convivencia en GRACE como un entorno protegido, donde tanto los alumnos como los profesores y los apoderados podamos vivir en armonía, donde aceptemos la diferencia y seamos como una gran familia. Eso. Hola, mi nombre es Paola Riola, soy profesora jefe del segundo básico A, y sueño la convivencia en GRACE College, que sea una convivencia participativa, donde todos los niños puedan contar con el apoyo de cada personal de GRACE y no solo con su profesor más cercano. Y a la vez también fomentar en cada niño que tenga la confianza de contar sus problemas o lo que le sucede en la hora de patio a los papás, a los profesores, para buscar una solución y así poder vivir en paz en nuestra comunidad. ¿Cómo les va? Mi nombre es Gabriel Saez, soy profesor de Historia y Geografía en nuestro colegio. Al respecto de cómo sueño la convivencia en nuestro colegio, creo que tiene que ser un ideal, y por lo tanto desde ahí es que nos tenemos que poner todos en sintonía. No importando si somos profesores, si somos directivos, si somos estudiantes, no importando si somos de pre-básica, básica o media, sino que la convivencia tiene que ser un valor y un ideal transversal en el cual todos nos sintamos cómodos, en el cual todos nos podamos querer, respetar y por sobre todo, tratar con la dignidad que merecemos, que es de alguna manera el valor que Dios nos entrega a cada uno. Hola, yo soy Rafael Dos Santos, del octavo básico B. Yo más que nada siento que la convivencia hoy aquí en GRACE es sumamente realista, pero yo siento que se podría mejorar mucho la manera en la que pedimos las cosas, la manera en la que hablamos, en la que tratamos a las otras personas, en la que nos expresamos. Hola, soy Agustín Cruz, del sexto B, y para mí una convivencia soñada sería que todos nos podamos respetar entre sí, sin diferencias, y que podamos jugar y hablar siempre sin problemas. Hola, mi nombre es Ruth Díaz Caroca y soy la encargada de convivencia escolar de GRACE College. ¿Cómo sueño la convivencia dentro de nuestro colegio? Yo sueño que nuestros niños se sientan seguros, que nuestros niños se sientan contenidos, que nuestros niños se sientan escuchados, amados, protegidos. Yo sueño con un patio lleno de alegrías, lleno de juegos y risas, que los niños sean felices y que aprendan lo que tienen que aprender. Yo sueño también con que cada una de las acciones que realicemos, planificamos, evaluemos, sea centrada en el aprendizaje de nuestros niños y niñas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!